Ya fue, ¿no? Te lo digo diccionarios Acá con la música del barrio Mueven a la gota, gota, gota La jugada está que implota, plota, plota La chica está re loca, loca, loca Oh, a vos lo pide, dale Mueven a la gota, gota, gota La jugada está que implota, plota, plota La chica está re loca, loca, loca Oh, a vos lo pide, dale, mona, nota Mueven a la gota, gota, gota La jugada está que implota, plota, plota La chica está re loca, loca, loca Oh, a vos lo pide, dale, mona, nota Arrancamos con los míos arrebatados Siempre estamos tibos en todos lados Pinta de rargaros para el trago Siempre tibos con los naves, la guacha de mi lado Mueven a la gota, gota, gota La jugada está que implota, plota, plota La chica está re loca, loca, loca Oh, a vos lo pide, dale, mona, nota Mueven a la gota, gota, gota La jugada está que implota, plota, plota La chica está re loca, loca, loca Oh, a vos lo pide, dale, mona, nota Ya fue lo, pinta a hablar, hola chica Oh, quieren tomar por el trago, yo lo invito Sale esa vuelta del audito, ya fue lo, a una moto Ya fue lo, pinta esos tragos, ya fue lo Si quieren, hacemos un master en tu casa Mueven a la gota, 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 gota La jugada está que implota, plota, plota La chica está re loca, loca, loca Y dale, pla 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 Se platino acá con Fabi, con café Lo pide, la gira, marquito de la Zanca Bravo Gracias.